Hola cracks, iniciamos este viernes con la mejor información del fútbol. Bienvenidos a Titulares. Massimiliano Allegri no continuará como entrenador de la Juventus. Por medio de un comunicado, la vequia señora anunció la salida del técnico que ganó cinco ligas y llegó a dos finales de Champions. El Cholo Simeone ya sabe qué tipo de jugador quiere para suplir a Antoine Griezmann. Uno que juegue en tres cuartos de cancha muy bien, que haga 20 goles al año y que valga poco. Más en serio, Simeone explicó por qué sus jugadores dejan el Atlético y dio una pista de a dónde iría Griezmann. ¿Por qué? Porque van siempre buscando equipos muy importantes, como el Bayern Múnich, Lucas, posiblemente el Barcelona, y son equipos mejores que nosotros. Yano Black sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera del último partido de liga contra el Levante. Rodrigo también dejaría al Atleti para fichar por el City a cambio de 70 millones de euros, asegura ASS. El Manchester Evening News publica que el Manchester City también está dispuesto a entrar en la pelea por el fichaje de Griezmann. Mundo Deportivo asegura que Andri Lunin será el segundo portero del Madrid para la próxima temporada y Lucas Zidane saldría cedido. Decir que temo esta ventana de fichajes no es la palabra correcta, pero nuestros jugadores son deseados en este momento. Dejamos una impresión positiva y eso es un cumplido para el Ajax, declaró Ten Hag, entrenador del cuadro holandés. Mauro Icardi publicó un mensaje en Instagram con el que aclara su futuro. He informado al club que tengo la intención de quedarme. El Inter es mi familia. Iker Casillas compartió este mensaje en Twitter. ¿Retirarme? Habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Ayer tuve revisión con el Dr. Felipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos. Luis Enríquez seguirá sin entrenar a España por motivos familiares, aunque la federación aseguró que su puesto como entrenador está firme. A falta de dos jornadas para el final, Bolívar consiguió su título 29 en la Primera División de Bolivia. Esto en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Y no olvides seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!